Desde Valencia, conectando con tan naturales como tú. Hola, soy Jane, hablando de Chicago, conectando con tan naturales como tú. Tati Maribel de Triana, de Austroislao, con tan naturales como tú. La Dulce de Nombre, conectando desde Alcalá de Guadaira y el más allá. Para tan naturales como tú. Desde Radiovisión y Radiomundo, conectando con tan naturales como tú. Miguel Ángel Barcelona y Paco Valiente. Ay, José Luis, mi amor, él debe de ser tan bello, mi galanzote. Todos los martes, a las 8 de la tarde, desde Radio Guadaira al Mundo, porque somos tan naturales como tú. Es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué. Cuando quieras, ataca valiente, repercuteame. ¡Uh! Pues remángatelas en agua, que ahí lo lleva. Que este año no tenemos becario, tenemos equipo de trabajo. Pues venga, que al agua nos tiramos. ¡Míralo! ¡Míralo! Ni la Astero William lo haría mejor. Todos los martes, a las 8 de la tarde, porque somos tan naturales como nosotros. Y con un pi, al cuadrado, seguimos buscando el infinito. Pi, pi, pi. Pi, pi. Muy buenas tardes a todos los oyentes que sintonizan el 107.7 del día al Radio Guadaira. Y de nuevo vuelve la voz de tan naturales como tú, todos los martes, a las 8 de la tarde. Felices estamos de nuevo de estar en las ondas de Radio Guadaira para repartir un poquito de conocimiento al bien ser humano. Miguel Ángel Barcelona, aquí les habla. Paco Valiente a control, siempre porque somos tan naturales como tú. Pues comenzamos esta novena temporada y hoy para mí vamos a tener un invitado muy especial. Y la verdad, quien no haya conocido la música antigua en el momento que conozcan el nombre del invitado, pues sabrán a quién nos referimos. Pues vamos a dar paso a una pequeña introducción antes de pasar para hablar con el invitado. Adelante Paco, repercutea los micros de Radio Guadaira. ¡Uy, Migue! ¡Qué alegría de verte! ¡Que llevo tres meses y cuatro días sin verte! ¡Qué alegría de verte! ¿Cómo estás? ¡Uf! ¡Qué escalofrío! ¡Migue, ¿qué pasa aquí? ¡Ay, Dios mío! Que ya nos vemos con las restricciones de los años 40. ¿Que se ha ido la luz? Verá tú, que de aquí a poco nos vemos recogiendo la bolsita de racionamiento y comprando leña, papo de cocina. ¡Uf! ¡Niño! ¡Pero qué bonito quedan los candelabros con esas velas de iglesia, con tantos libros que parece la biblioteca del escoriar! Paco, buenas tardes tenga su excelencia. Pues aquí creando la escenografía de esta semana, que nos tenemos que teletransportar cuánticamente a la época del Reino de Castilla. Y mira, en esos tiempos no había bombillas, ¿eh? Mira, 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 mira los trajes que me he traído. ¡Uy, Migue, qué bonito! ¡Me encanta! El de chalequito con dibujo andalusí, ¿ese era para mí? ¡Qué cosas más elegantes, ¿no? Hay que ver lo que hemos evolucionado en estos nueve años, que ya tenemos presupuesto hasta para escenografías y puestas en escena. Pues Paco, este es el primer programa de la novena temporada. Y comenzaremos con un viaje maravilloso, de la mano de un investigador, creador, músico y rescatador de códices, traducidos a sentimientos que lleva desde el 1960 y tanto, inundando los corazones con sonidos y de arterios, flautas y instrumentos de la época medieval. ¡Venga ya! ¿Y quién es, Migue? ¡Qué intriga! Pues Paco, esta semana compartirá con su corazón abierto un ser joven, lleno de historia y conocedor de la música antigua, Eduardo Paniagua. ¡Uh, Migue! ¡Este es el hermano de Luis Paniagua! ¡El de las nuevas músicas ancestrales! ¡Nuestro primo, de tan naturales como tú! Sí, Paco, el hermano de nuestro primo hermano, de tan naturales como tú. ¡Ay, qué ve! ¡Qué familia tan música! ¡Qué alegría! Niño, este año me dijiste que ya no tenemos becario, que tenemos equipo de trabajo. ¿Y dónde está la gente? Pues mira, a la dulce de nombre la he mandado al águila, al castillo de Alcalá, para que se inspirara un poquito. Pero me da a mí que del auditorio al castillo se ha parado hasta en la cueva de Anita. Total, que le dije la información de que el rey Fernando estuvo por aquí, por Alcalá, un 21 de septiembre, y siempre un año antes de la conquista de Sevilla. Y le dije que el sabio, el rey sabio, también estuvo por aquí, por Sevilla. Total, que venía esta semana el Eduardo Paniambua, y que hablaríamos del Alfonso, el hijo del Fernando, y la de su aviá. Y mira, el trabajo que nos ha presentado. Hola, muy buenas tardes. Soy la dulce de nombre. La corresponsal para tan naturales como tú, de Alcalá de Guadaira, y el más allá. Esta semana, el Miguel A. y el Paco, nos trasladan al más allá. Más allá, en el tiempo. Esta semana, nos vamos a la época antigua, al 1250, por ahí, por ahí. Total, que nos vemos paseando por la corte de un rey, el Alfonso X el sabio. Hay que ver lo artista que era, llenando de música y cántica los salones de los palacios. ¡Qué canciones tan bonitas! Total, que el mejor conductor para este viaje es un gran investigador y músico. Al Miguel Ángel ha dado por llamar al Eduardo. Al Eduardo Paniagua. Hay que ver la de año que lleva creando e investigando música antigua. Coño, por el año 1960 y tanto, se andaba entre Arterio y Flauta, con el grupo Aitris Musical, que recorrió todo el mundo. Vamos, vamos, qué familia de artistas. Total, que me encanta. Además, tengo que decir que, aparte de su extensa discografía, el 28 de abril de este año, recibió el premio al Mejor Álbum de Música Clásica, las Cantigas del Códice de Toledo. Total, que desde la Torre Mocha del Castillo de Alcalá le informa la dulce de nombre para comenzar este viaje al más allá. Y todo porque somos tan naturales como tú. Miguel, que me encanta la dulce de nombre. Bueno, me voy a poner a buscar música porque la discografía de este hombre es inmensa y yo perdió la cuenta de sus discos publicados y los que se tendrían que reeditar. Pues mira, Paco, puedes empezar por las Cantigas de Santa María, que no pueden fallar. Tenemos también la de Las 500 Noches del Encuentro, Vinos y Rosas, eso es primordial. Como la rosa en la huerta, qué bonito, entre lechugas y tomates y calabaza, un rosal. Furiosa la española. ¡Olé! Oye, y el Miedenlechstichin, que mira que la Maribel de Triana es la noticia que nos trae desde Alemania, que se ha puesto a investigar allí y resulta que el Eduardo también ha hecho investigaciones sobre la música medieval alemana. Buenas tardes, soy la Maribel de Triana, desde las tierras de las Deutschland, Alemania, para tan naturales como tú. Vuestra corresponsal les trae esta semana un mensaje de Club Bunchen. Buenas tardes, felicitaciones para el invitado, Eduardo Paniagua. Eduardo, mein son, mein hijo, tú sabes que aquí los alemanes son unos hiperculturales de la diversidad humana y hay muchos festivales de edad media y que le va a la gente mucho este rolo medievalesco. Natural, aquí se te conoce y mi marido todos los días escuchando esa música del Nihar von Ruyenthal. Mein son, hijo mío, que a veces se te ve por estas tierras bávaras que yo siempre me he imaginado con esos vestidos de época sentada en el salón de mi pequeño palacio, el Burk, mein kleiner Burk von Bihil in Tuam. Es un castillo alemán del 1250. Ahí estoy escuchando esas notas del Mayadin Littachin. Yo es que, es que en otra vida he tenido que ser de la corte. ¡Oh! Fíjate tú, qué imaginación tengo. Aquí, la Maribel de Triana desde Alemania les informa siempre al pie de la noticia. ¡Shh! Esto es no solamente para tan naturales como tú, porque te quiero. ¡Ich liebe dich, ja! Son tausenden sachen, son tantas cosas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Me encantas. Te quiero. ¡Uy, uy! ¡Mírala, mírala qué arte tiene! Hay que ver que este año el buen trabajo del equipo de tan naturales como tú nos tiene sorprendidos. Pues Paco, este año, como tú sabes, tenemos también a la Shane, a la de Chicago, que dice que cuando nos ha visto en el Facebook entrevistábamos al Eduardo, como que se ha acordado de que cuando la llevamos de tapita a Casa Paco en la Alameda y después la llevamos al concierto en los Arcázares. ¡Claro que me acuerdo! No vea cómo comía la niña Solomillo al Pedro Jiménez y vino dulce. Anda que no se lo pasó bien. Lo bien que le se entorbió a España. Esa es la que parecía jugadora de rugby, ¿no? ¡Hola! Soy Jane, de Chicago. En 2016 me fui a Sevilla para aprender bien español. ¡Maravillosa! Fui a una escuela muy bonita. Buena comida, bien gente sonriente. Fui a un palacio cerca a la Giralda, a la Narcázar. Allí disfrutamos de un señor pequeñito que play con la música. Instrumento nunca visto por mí. Mi alma está huch. Mi piel se puso de pollo. Gracias, Eduardo, pan y agua. Yo allí conocí a Paco y Miguel Ángel. Por eso hoy conectamos de Chicago. Radio Jane con 10 naturales como tú. Pues fíjate tú lo bien que aprendió el español, ¿eh? Esta estaba atordida entre El Salvador y la Alameda, ¿eh? Bueno, Paco, espérate. Tú sabes que hoy viajamos a... Uy, Paco, qué bien te siente ese traje, ¿eh? De paje parece de la Escuela de Traductores de Toledo, ¿eh? Yo me veo buenísimo. Parece que nos han puesto hasta foco, ¿ito? Porque tú con ese traje de Isabel la Católica estás resplandeciente. Niño, te habrán la babi en los sobaquillos y las orejillas esta tarde, ¿no? Uy, Paco, por Dios, ya está, ¿eh? Tira para adelante, que como nos vea el portero del auditorio, ese va a coger y nos va a sacar en el YouTube. Ah, Miguel, por cierto. Tú estás entera que tenemos este año hasta una consultora para nuestros queridos oyentes que se ha ofrecido a responder a todas las consultas. Uy, qué emoción, ¿no? No nos va a faltar un perejil. ¿Y quién es, Paco? ¿La conozco? No, Miguel, es new, nueva. Lleva muchos años, retira de las ondas, pero el otro día contactó con nosotros por escritura automática. Eso que el ordenador se pone a escribir y no sabe uno ni quién coño está escribiendo. Un porter gay total, que ahí la lleva. Consultorio de Elena Francisca. Buenas tardes, soy Elena Francisca, vuestra consultora, la que siempre está para nuestros queridos oyentes. Un saludo cariñoso y recordad que siempre, hoy como ayer, aquí estaré para ayudaros y responder a esos vuestros pesares porque somos tan naturales como tú. Y damos paso a leer la primera carta que nos envía un oyente y que nos dice lo siguiente. ¿Qué programa tan aburrido? Ya podían ponerle un poquito de reggaetón o música para perrear porque yo no soy tan natural como ustedes. Y digo yo, que ya podían entrevistar al Yaka. Sí, me parece que pone al Yaka. Bueno, mejor que aquí lo deje. Querido amigo moderno, aquí, con mi corazón abierto a sentirte, y la verdad que te he sentido porque he puesto el traductor para comprenderte. Mira, querido oyente, este programa es para intelectuales con ganas de seguir aprendiendo y también para el aburrido que al fin encuentra algo interesante en la frecuencia modulada. Así que, desde mi corazón, mi querido oyente, te sugiero que le des al botoncito y seguro que encuentras lo que buscas en bucle o repetición. Bueno, es que a mí estas cosas me ponen fatal y mira que yo soy tranquila y amorosa, ¿eh? Pero, en fin, demos paso a la siguiente pregunta y recordad, Elena Francisca, siempre a vuestra disposición porque somos tan naturales como tú. ¡Ay, Migue! Este año, ¿qué de cosas nos esperan? Bueno, pues en esta temporada lo mejor es dejarse llevar por los protagonistas, que son los invitados quienes nos van a guiar por los senderos del conocimiento y siempre más allá del infinito al cuadrado porque somos tan naturales como tú. ¡Pi, pi, 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 pi... ¡Paniagua! Tan naturales como tú con Miguel Ángel Barcelona en Radio Guadaira. Bueno, pues llegó el momento de abrir nuestros sentidos para recibir a un ser que juega con la música, buscador que encontró más allá de los códices polvorientos de alguna estantería olvidada en el tiempo, salvador de músicas antiguas que vuelven a sonar para dar voz y música a lo que los libros de historias nos contaban, la Edad Media, batallitas de conquistas, hasta que llegó un rey, un rey sabio, y que nos regaló, nos cantó. Eduardo Paniagua es un incansable en la búsqueda de los sonidos, de instrumentos. Nos ofrece una discografía riquísima, llena de sabor, porque el saber tiene sabor, referente para nuevas generaciones. Gracias por todo el legado discográfico, por tu actividad realizando actuaciones y haciéndonos vibrar. Gracias por estar aquí, Eduardo. Bienvenido. Muy buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes y muchas gracias por esta presentación inmerecida. Venga ya, de verdad, si estoy nerviosito, parece que no me he puesto en un micrófono delante. De verdad, Eduardo, para nosotros es un gusto, un placer y la verdad que hemos puesto alfombra roja en estos estudios de Radio Guadaira para recibirte. Muchas gracias, qué bien. Pues mira, nos gusta conocer un poco la intimidad, un poco de la persona que nos visita, del invitado. y cómo, yo quisiera preguntarte cómo es nacer y crecer en una familia de músicos. Pues yo creo que es hacerse más que nacer. Mis hermanos y yo vivimos de cerca el amor a la música de mi padre y en mi casa no había televisión y había música, música clásica. Y eso, pues hay que darse por sí. Después, desde muy joven, se quitó el miedo a poder tocar cualquier instrumento aunque no supiese su técnica, hacerlo sonar, jugar a los sonidos. Y eso también fue un aprendizaje, estoy hablando de niño ya. Y ya, pues, de joven, enseguida, pues, empezar con esta pasión por la música antigua que fue inoculada yo creo que más por mi hermano mayor Gregorio Pañagua, creador del grupo Adri Música, que por mi padre. Y de alguna manera ahí lo vi todo fácil y sobre todo la necesidad de estudiar y de aprender y siempre aprendiendo porque este mundo, tal vez ahora con las redes, con internet, con todas las posibilidades que tenemos, podemos encontrarlo más cercano aunque buscar siempre no es sencillo. Pero es que entonces eran pioneros totalmente, era una aventura de esas que marcan y marcan una vocación. Bueno, yo he descubierto algo que no conocía, que como línea eres arquitecto como de estudios y yo digo, ¿cómo es que estudiando arquitectura tu vida se lanza completamente hacia el arte, la música y la creación musical y la investigación? Bueno, la arquitectura también tiene su aspecto artístico aunque también técnico y también económico y muchísimas más cosas porque es una disciplina compleja y muy multidisciplinar. Pero lo que te contaba, la música estaba antes. A la hora de estudiar pues elegí la arquitectura pero ya estaba tocando música, ya estaba grabando, ya estaba haciendo aventuras musicales y también estudiando música porque realmente como puedes imaginar ni salterios ni entonces frutas dulces se estudiaban en un conservatorio. Había que ser autodidacta o había que aprender de los grandes maestros a través de grabaciones o a través de publicaciones. Y ese fue el camino. Llegó un momento en que yo era estudiante de arquitectura pero era ya un músico profesional y luego pasó al revés. Fui licenciado y nunca he tenido licenciatura musical en el sentido de que, puedo decir, esta disciplina del medievo y de la edad media no es una carrera musical completa. Puedes trabajar la musicología, puedes trabajar el estudio y los códices pero al final muchas veces la inspiración está en la poesía antigua, en la historia antigua, en el arte antiguo para acercarse a la música. O sea que al final unas cosas han confluido con otras. Y después compaginar las dos disciplinas, la música y la arquitectura que son muy distintas. Cierto que la arquitectura lo que es la edificación es más un pensamiento y una metodología en el espacio y la construcción y el aire que hay en esa construcción y la luz y la música sin embargo ocurre en el tiempo. La música empieza, suena y muere como un río que desbloca en el mar. Con lo cual yo creo que puede ser complementario en una vida compleja. Más luego mezcla los avatarios de la vida, la vida familiar, etc. Ha sido muy rico y sigue siendo. O sea que en ese sentido es una creación personal y ya no digo la obra musical sino la vocación musical. Hay un interés especial en la música medieval o en la música antigua para Eduardo Paniagua y yo creo que es algo maravilloso la labor de investigación que has realizado durante tantos años y de transmitir eso a lo largo de tu gran discografía. Yo he perdido la cuenta de los discos que se han publicado de Eduardo Paniagua. Pues en efecto hace falta estudiar. Investigar cuando en efecto tienes oportunidad porque investigar es una palabra seria pero desde luego estudiar para ir recopilando e ir avanzando en lo que puede significar tener cierta bueno cierta autoridad mezclada con la audacia de abordar estas músicas que están dormidas hasta que se resuciten de nuevo y no se hace con el espíritu de que es música arqueológica sino que es música viva que cada vez se interpreta revive y renace para lo cual en efecto hay que pensar en los instrumentos musicales en la forma de cantar en los adornos en las características de la voz por supuesto en el texto todo esto se va aprendiendo y al mismo tiempo se va optando porque uno va experimentando en efecto en los años 90 a mediados fundé mi sello discográfico Pneuma porque ya había grabado más de 20 discos al principio vinilos y después ya a mediados de los 80 y a finales CDs pero creé mi sello en el año 94 y he tenido la gran libertad y sobre todo el gran objetivo de la grabación integral de las cantigas pero en la música antigua del medio español te encuentras por ese mundo llamado de las tres culturas es decir el poder y la exquisitez del mundo de la época califal andalusí y claro pues primero uno estudia libros y estudia lo que puede pero luego tiene que acercarse a las fuentes vivas hoy en día que es el Magreb Arruecos Argeletúnez donde se conserva viva esta tradición como forma de música clásica y de ahí aprender y siempre aprendiendo qué bonito porque cuando relacionamos la época medieval lógicamente pensamos en Castilla en los reyes de Castilla en Alfonso X el Sabio en sus cantigas pero se olvida un poco lo que ya había en ese momento aquí por ejemplo en Andalucía que era la música que existía en ese momento aquí claro este apogeo en el siglo XIII con el rey Alfonso el Sabio y con el rey San Fernando pero claro llevarse a su noche a su noche al siglo X y de la fuerza cultural el esplendor es del mundo andalusí y rabia no solamente a Europa que fecunda lo que luego serán los trovadores y las formas gramaticales como Cegel o como bueno la Masaja son nombres árabes pero que luego se incorporan y realmente es una canción con escribillo que no existía anteriormente y por supuesto su conexión con Oriente y con todo el Mediterráneo es decir se relacionó tanto con la civilización mediterránea que enriqueció totalmente pues todo todo el mundo y por supuesto la península ibérica en lo que pudo tener relaciones y lo que te contaba a través de la historia te das cuenta de que estos reyes que has dicho vale son el compositor de las cantidades pero es que tenía en su corte cantores musulmanes judíos junto con los cristianos que hacían la música litúrgica con lo cual aún abundando en los códices religiosos hispanos por así decir de fuente hispana pues aparecen aparecen los sabios judíos aparece el mundo andalusí de una manera potente y un reflejo y una herencia de lo que se ha ido quedando con lo cual era totalmente necesario acercarse a estos mundos y por eso también en los discos hay una colección al andalus y otra colección que se llama histórica donde está desde el canto psicótico más árabe canto gregoriano hasta la música primera polifónica y por supuesto el mundo sefardí y judío que también tiene ese transcurso de los siglos los judíos en la época bajo dominio del islam los judíos bajo los reyes castellanos y luego los judíos en la diáspora expulsados en la época de los reyes católicos con lo cual el mundo es francamente amplio y por suerte conociendo colaboradores músicos a los que invitar pues hemos podido hacer grabaciones que son al menos pioneras algunas de ellas yo creo que con gran valor de novedad y otros pues sueño con que tenga su valor artístico y que la gente el público lo siga y les emocione y les sirva para disfrutar Eduardo yo cuando he publicado que te iba a realizar una entrevista he comenzado a recibir mensajes pues alucinantes y yo he rescatado algunos que me gustaría compartir contigo y de alguien muy especial pues adelante pues sí Eduardo Eduardo Paniagua y yo Luis Paniagua hemos hecho mucha música juntos mucha fíjate el grupo Atrio Musicae dirigido por nuestro hermano mayor Gregorio Gregorio Paniagua yo toqué con ellos del año 1972 a 1982 pues Eduardo tocó mucho antes creo que desde la fundación del grupo creo que en el año 64 68 bueno pues él te lo dirá eso es yo en el 82 paré pero él siguió todavía haciendo música antigua con Gregorio y luego bueno antes de dejar de hacer música antigua yo creé un grupo empecé a componer mi propia música e invité a Eduardo en más de una ocasión a hacer conciertos y a hacer un disco que se llama Oriente Occidente en un grupo que formé que se llama Bavia y también el siguiente disco que hice con música mía que se llama De Mágico Acuerdo Eduardo también estaba tocando salterios flautas calimbas percusiones bueno de manera que ahí estamos un gran abrazo Eduardo hasta luego chao chao bueno Eduardo hemos recibido este mensaje de tu hermano de Luis Paniagua gran amigo y primo de este programa de tan naturales como tú que bien pues fíjate es que lo he llegado hoy más que un abrazo final con lo cual pues no sé muy bien que ha dicho pero tratándose de Luis me alegro un montón ya le llamaré para que me lo repita yo te voy a enviar el audio después para que lo tengas y disfrutes bueno yo quisiera conocer un poco porque gran viajador del mundo repartiendo esas músicas y yo tengo un interés de saber de tus estudios de tu labor cuál son los que el interés que has puesto en música que ha llegado a sorprenderte de lo que has encontrado pues mira primero por el que dice el sello discográfico que es el empeño o soñar y estamos cerca de conseguir grabar hacer la antología de las cantigas grabar integralmente cada cantiga tanto con su texto algunos con el milagro son muchísimo texto y es un largo y una sola canción puede durar 20 minutos o más eso significa que son ya 56 discos CDs en los grabados algunos dobles y discípulos abordando este mundo maravilloso del rey y de los milagros desde el punto de vista de las cantigas del oro de las cantigas centenales que son las según iba avanzando en sus libros que primero fueron 100 luego 200 300 y cuando acaba una etapa hace una oración a la virgen una especie de memorándum también de su reino y de sus intenciones y que analiza con curiosidad es precioso y emociona porque cantar en las palabras del rey a veces emocionan no son no son baladís son singulares siempre es un trabajo también un empeño hecho por él que ahora mismo que yo también estoy tardando 25 años en grabarlas pues me doy cuenta del esfuerzo enorme día a día del escritor en el rey bueno ese es un trabajo precioso luego el mundo andalusí al principio era acercar este mundo andalusí a la península de Nueva puesto que como comentaba está hospedado guardado y salvaguardado en el norte de África según fueron emigrando a medida que avanzaba la red conquista empezábamos estudiando como trayéndolo al mundo del medievo porque ahora mismo se toca de una manera diferente de una música tradicional como grandes orquestas entonces ir a instrumentos originales ya fue una aventura la segunda aventura fue cantarlo en árabe y acercarse al mundo sobre todo de Marruecos para que con músicos y haciendo grupo mixto y Ben Baja es el nombre de la Ben Baze que le pusimos el nombre músicos de Tánger músicos españoles poder hacer acercarse a la esencia que pudo tener esa música que se compuso en Granada de la Alhambra en Alcázar de Sevilla etc. o los grandes poetas acercarse al mundo de los poetas reconocidos que se sabe que esos poemas son los que están ahí incluidos en esas grandes colecciones de canciones que son las nubas pero luego está el otro campo impresionante que es el mundo religioso el mundo sufí andalusia donde también poetas andalusíes sufís místicos pues tipo San Francisco pero como Sustadillo como Iberna David y como otros muy desconocidos desgraciadamente por nadie por muy poca gente lo conoce más que los estudiosos o los religiosos que se inspiran en esos textos pues recuperar sus cantos y hacerlos normalmente con confradías parroquíes que los cantan como los cantan ellos rezando pero luego también acercándose a otra versión distinta que es una voz bella un poema bello una canción bella que se asimila a cualquier obra trovadoresca de carácter místico carácter religioso este trabajo a uno fue pionero y a uno de los discos ahora mismo hacen homenaje en Marruecos en el festival Sufi de Fe quieren hacer un homenaje a uno de estos discos que ya son 20 23 años que fue la primera vez que se sacó de las cofradías de las taricas andalusíes en Marruecos para mostrar al público no lo grabamos en la propia cofradía porque a un no musulmán como yo no lo dejaban entrar pero sí que me hicieron unos cuantos exámenes para ver cuáles eran mis intenciones y al final vieron que la intencionalidad era rescatar y dar a luz esto en música que probablemente dentro de años será diferente o ya no tantos jóvenes y en otros sitios lo verán como tal como se canta entonces en la pura tradición de la época que podría seguir hablando pero porque hay montones de temas ya solo lo último que es el capo que me ha acercado estos últimos años es el mundo psicológico mozárabe es decir el mundo religioso antes del canto gregoriano donde hay códices impresionantes tiene una gran dificultad porque no son transcribibles están escritos de tal manera que no se guardó la clave para poderlo leer pero hay algunas piezas que sí de poderla cantar eso ya es totalmente mundo litúrgico de la época del esplendor de San Isidoro Alejandro hasta siglo XV bueno aunque ese rito se quedó se quedó abolido y solo se conservó en Toledo desde el siglo XI para transmitir lo que transmite tienes que tener una pasión por lo que haces y a mí me gustaría un poco comprender también cómo es tu hábitat cuántos instrumentos puede tener o acumular a lo largo de su vida Eduardo Paniagua pues mira también hay un poco vicio que comparto hermano Carlos que asuntía con Luis Delgado uno de los compañeros de camino durante muchos años y era el interés por el timbre si una si una melodía sabemos que es antigua sabemos que es antigua pero la manera de cantarla pues no nos ha llegado no hay ninguna grabación de la época sin embargo los instrumentos musicales sí que nos han llegado muy similares a los de la época ya sea por la música tradicional o por las reconstrucciones fieles de cómo son esos instrumentos en las pinturas y en las miniaturas entonces el instrumento no engaña por así decir otra cosa es dominar la técnica cuando se ha perdido o cuando hay que crearlo salterio que es como un instrumento un tipo de cítara pues tiene muchas técnicas que se puede tocar con dedos con plectro con unos uñeros como en el mundo oriental pues sonido distinto pero te vas acercando a este espíritu que da la música instrumental y que apoya esa verosimilitud entonces pues son unas herramientas bellísimas a los que bueno casi da culto yo he coleccionado y tengo muchos muchos de ellos no son para tocar solo son pues son agudes o tumbures o flautas que son complejos de poderlos llevar a grabación digo en un grupo que están afinados con afinación actual etc y el temperamento es decir la música modal tiene su afinación de una escala no solamente con las teclas blancas y hegras de un piano o de los trastes de una guitarra con consecuencia y como resumen los instrumentos ofrecen mucho los instrumentos son preciosos hay que guardarlos hay que vigilarlos mejor que no estén en el estuche pero muchos de ellos sí que están ahí guardados y hemos aprendido yo con ellos y le digo con mis hermanos y con otros músicos a valorarlos y a sacarlos y si te fijas muchas de las grabaciones momentos más álgidos no son el canto que en general es la máxima potencia la expresividad del texto bien cantado bien adornado pero son los timbres musicales de los diferentes instrumentos mezclados los que crean unas atmósferas unos ambientes que a veces son los que llaman la atención y los que te atrapan para escuchar y no que sea una música de ambiente o de fondo mientras estás por tu casa o estás haciendo cualquier cosa te paras y escuchas que maravilla y eso eso lo da a muchas veces esa cualidad de los instrumentos musicales bien bien son realizados bien interpretados bueno llegado yo este momento te voy a invitar también no sé si podrás escuchar el mensaje que hemos recibido de dos personas que para mí son muy importantes y yo creo que tú para ellos también vamos a escucharlos si pones el micrófono ponlo cerca porque a ver si yo puedo escucharlo porque como estoy hablando por teléfono pues a ver a ver si Paco no puede arreglar un momentito hola Eduardo bueno nos vemos muy pronto en Madrid en Biocultura otra vez de concierto que bien que ganas que volváis a actuar en la feria y bueno y a ver si cuando empiece a hacer el buen tiempo te vienes pasar unos días aquí a nuestra casa de San Felipe de Guishols que te esperamos ya lo sabes entre eres bienvenido pues nada nos vemos muy muy prontito pues nada Eduardo solo decirte que he aprendido mucho contigo he aprendido muchísimo y que también he disfrutado muchísimo muchísimo tocando contigo y que espero seguir disfrutando y aprendiendo durante muchos años y para empezar nos vemos este noviembre en en Biocultura Madrid con Wafir y con y con Cristian hacen que seguro que será un gran concierto también pues nada Eduardo un fuerte abrazo y otro fuerte abrazo también para Miguel Ángel Barcelona de parte de Pedro Burrezo vuestro amigo bueno Eduardo bueno Eduardo eso sí lo has escuchado ole de lejos pero he escuchado que cariñosos Pedro Burrezo y su mujer Ángeles que es una figura impresionante con su trabajo de Biocultura bueno para nosotros ha sido un placer recibir estos mensajes porque yo he sentido el aprecio y el amor que tienen por Eduardo Paniagua y yo quería compartirlo contigo es que bonito mira llegado este momento yo quiero un poco hacer ver hacer sentir a todo oyente como para muchísimas personas Eduardo Paniagua ha sido referente dentro de la música antigua y hay nuevas generaciones Eduardo que están siguiéndote y siempre un poco como como guía dentro de este mundo de la música antigua yo no sé si será por los pocos trabajos como tú dices que han existido o por tu labor de investigación tan grande tan rica pero ya te digo eres referente para muchísimas para nuevas generaciones Eduardo ¿Hola? Sí Sí, sí, sí Bueno yo quisiera que mandaras un mensaje para estas personas que están comenzando un poco y que están Sí, sí ahora te entiendo Perfecto Pues no sé cómo abordarlo si tuviera un rostro delante sería facilísimo pero así de modo genético lo que sí es importante es pues lo que un poco siempre se dice que esto es un tema vocacional quien quiera dedicarse a ello y quien quiera trabajarlo es escuchar disfrutarlo inmediatamente leer el entorno saber por qué se hicieron esas canciones qué motivo tienen y todo esto enriquece muchísimo la escucha y el amor por ello no es lo mismo una canción de amor que una canción de desamor incluso o una canción de batalla o de cruzada no es lo mismo un flor a la virgen que una reflexión amorosa hecha por una mujer de una cantiga de amigos y luego por supuesto está todo el mundo de la polifonía hasta siglo XV y XVI donde están los cancioneros llenos de poemas a veces muy breves muy sencillos pero que dan una fuerza impresionante a la música el consejo es trabajar y disfrutar y sobre todo no tener miedo es decir hacer la propia versión de lo que uno hasta donde uno llega con sus medios y con sus fuerzas tanta gente que en un conservatorio después de muchísimos años no es capaz de tocar en público porque no lo ha ejercitado porque le entra el pavor de no tener el nivel correspondiente yo siempre digo que cada instrumento tiene su técnica y no todo el mundo puede ser Paganini ni ser el primer violín y sin embargo poder hacer arte y disfrutar con la música y hacer disfrutar a los demás eso es muy fácil es ponerse y tocar con sentimiento y tocar con delicadeza o con fuerza o con violencia si lo requiere un poco la música y el momento tampoco es igual tocar al aire libre en una plaza que tienes que hacer bailar a la gente con la percusión y con unos instrumentos potentes a tocar delicadamente en una cámara por eso está la música de cámara la música de aire todo es posible filtrado por tu propio sentimiento y por la habilidad y la generosidad de ofrecérselo a los demás que bonito pues mira nosotros aquí en Alcalá de Guadaira tenemos a una amiga ella se llama Ángeles y yo quiero que escuches un poquito Ángeles que es lo que nos canta y el mensaje que nos envía para Eduardo yo me enamorí de un aire de un aire de una mujer de una mujer muy hermosa linda de mi corazón yo me enamorí de un aire linda de mi corazón linda de mi corazón linda de mi corazón linda de mi corazón yo me enamorí de noche el lunar ya me engañó si esto era de día yo no ataba amor si otra vez yo me enamoró si otra vez yo me enamoró si otra vez yo me enamoró de un aire linda de mi corazón linda de mi corazón linda de mi corazón yo me enamoré de un aire linda de mi corazón Hola, muy buenas ¿qué tal? Mi nombre es Ángeles Núñez y me dedico al canto histórico soy cantante de música antigua y bueno pues con este audio pretendo hacerle llegar mi más sincero y afectuoso agradecimiento a Eduardo Paniagua por tantos y tantos años de investigación interpretación y producción porque la verdad es que gracias a muchísimos de sus trabajos y a la gran difusión de estos los que venimos detrás con el interés de aportar nuestro granito de arena y las ganas enormes de aprender de este maravilloso mundo que es el de la música antigua contamos con la con el increíble estudio que él tiene que nos sirve a nosotros como base para poder seguir ampliando como no este precioso camino por esto y por todo el recorrido que tiene a sus espaldas aunque no tengo el placer de conocerlo en persona sí conozco a gente que trabaja con él como es mi compañero de profesión César Carazo al cual admiro muchísimo y bueno con todo esto simplemente quiero darle las gracias por todo felicidades por todo ese recorrido y bueno que espero algún día conocerlo en persona un besazo muy fuerte y un gran abrazo para ti Eduardo y para todos los que están escuchando esta preciosa entrevista muchísimas gracias ole que bonito alcalareña Ángeles Núñez Eduardo muy bonito muchas gracias Ángeles muy bonito y muy bonito canto interpretado lleno de adornos y muy personalmente lo que comentábamos antes una canción que dice yo me enamoré del aire yo me enamoré de noche y no le salió bien ni si la próxima vez que me enamoré será de día y con sol solo el reflexionar sobre un poema así bien cantado es una preciosidad luego la melodía y luego pues eso la pasión con lo que se pueda cantar con lo cual bueno ha sido un ejemplo práctico de lo que significa abordar un repertorio en este caso una canción sefard hecha por mujeres y para mujeres para disfrutar y para emocionarse en castellano antiguo el poema puede ser del siglo XV, XVI, XVII porque los sefardis siguieron hablando del castellano y fuera de España que bonito y para mí lo que yo he visto y he sentido es la sencillez solamente una voz una letra y un sentimiento hacen que que llene todas las ondas de vibración y de resonancia que bonito de verdad Eduardo cierto bueno pues como te digo hay muchísimos jóvenes que te siguen como referencia dentro de la de la música antigua pero tú sigues sigues estudiando y sigues creando y me gustaría conocer un poco tus nuevos proyectos donde está encaminándose en este momento Eduardo Paniagua porque yo sé que viajar no para de viajar y de dar concierto bueno no siempre lo que pasa que si uno trabaja los medios que yo no soy muy experto en Facebook etcétera y otros en Instagram entonces parece que uno está en muchos sitios a la vez o en muchos sitios distintos pero pero sí la historia está que una cosa son las grabaciones incluso los estrenos que uno hace sin haber grabado en otro mundo completamente distinto y que requiere su atención son las grabaciones discográficas como he grabado mucho y he editado mucho pues probablemente haya llegado a más gente y eso me alegra un montón y he abordado diferentes campos ahora tenemos una gran dificultad como la forma como se hacía hasta entonces era el CD el CD con su venta revertía de alguna manera la inversión porque cuesta pagar a los músicos pagar a los técnicos pagar a la fabricación etcétera etcétera distribución y todo lo que es la industria entre comillas en mi caso súper artesanal de un sello discográfico claro entonces ahora mismo al no haber retorno económico porque todo está gratuito y se puede escuchar Spotify en el teléfono o en cualquier sitio tenemos una gran dificultad hay apoyos hay ayudas económicas por parte de instituciones pues no podemos trabajar con la intensidad que hacíamos anteriormente y se quedan proyectos guardados en carpetas que me da muchísima pena pero es que es un ya es mucho más complicado ahora que hace 5 años y muchísimo más que hace 15 eso es una observación que comento para los amantes de la música que disfrutan de la música gratuita y que bendita la música gratuita pero que antes de ser gratuita ha habido que invertir grabar trabajar no digo ya la reversión del trabajo hecho que eso es la satisfacción es el propio trabajo verlo publicado sino es eso ese coste que impide que nuevas grabaciones no solo las mías sino la verdad que les lo de cualquiera que lleguen como no sea de una manera generosa gratuita a través de las redes pero es verdad porque yo pienso que el que el que le gusta un poco como a mí tener un libro en la mano no va a tener una table para leer un libro o el que le gusta poner su música le gusta tener el contacto con ese CD o con ese LP o con ese disco para poderlo disfrutar y tocar y como tú dices aunque hayan cambiado mucho las cosas pero yo creo que el que lo siente seguro que tiene algún disco y algún CD tuyo en casa pero fíjate tú lo has dicho a veces los libretos y con todos los textos el motivo el porqué de ese nombre de esa selección musical o de ese código o de lo que fuese pues está expresado y explicado con las traducciones y con todo lo demás y además internacionalmente para que bueno quede constancia eso a través de las redes no se entiende llega lo importante que es la música que es lo que te pueda gustar y sentir pero quien verdaderamente quiere disfrutar más quiere investigar quiere saber quiere conocer qué es eso y por qué se ha hecho así y normalmente en los libretos pues explica un poco el motivo la forma el objetivo además de describir las fuentes y describir los instrumentos que se han interpretado y por supuesto el poema de turno eso no lo da no lo da pero mucha gente no lo necesita solamente esos estudios o como tú dices poder disfrutar de venderlo en un papel o verlo en un orden la tarda lo mismo pero desde luego hay otra cosa importante qué diferencia en escuchar la música vivo a escucharla grabada y sobre todo qué diferencia de escucharla grabada en un buen aparato con unos buenos altavoces o con unos buenos cascos que no a través de un teléfono móvil o a través del miserable altavoz de un ordenador que pobrecillo no puede dar parte de lo que da y entonces ni los graves ni los batices ni los bueno todo lo que pueda expresar la música y los instrumentos se pierden y entonces recomendar que de vez en cuando oigamos música bien ojalá en vivo y si no pues por lo menos con unos buenos cascos o unos buenos altavoces como antiguamente Eduardo llegado este momento que estamos a punto de finalizar yo siempre abro las ondas de tan naturales como tú para que el invitado nos regale lo que le salga del alma lo que tenga en su corazón y quiera compartir con nosotros y con los oyentes de este espacio te dejo libre las ondas los micrófonos para que salga tu corazón y nos regale los micrófonos muchas gracias no es fácil como decir hay la música tiene un aspecto vamos a decir yo digo espiritual porque no es no es separado de lo material ni de lo corporal del ser humano también está ese esa profundidad espiritual en el sentido de que tiene un trasfondo que tiene que ver con la belleza con la bondad con la historia con los que han conservado esta música no solamente los que fueron sus compositores quien haya guardado los códices quien los ha preservado del fuego de los ratones de las plagas de las inundaciones que nos han llegado a nosotros hay una humanidad detrás de todo quien nos ha escrito quien nos ha pensado y luego ahora quien nos ha rescatado quien nos ha publicado quien nos ha interpretado hay toda una transmisión profundamente humana y eso es lo que llamo yo espiritual en el sentido más amplio de la palabra porque tiene toca lo físico pero toca lo anímico y toca de alguna manera esa la parte más elevada del ser humano que que corresponde o que se acerca a lo que es eso la belleza o el amor si acercamos el trabajo a todos estos aspectos pues de repente se convierte en un trabajo fecundo y eso es un trabajo irradiante un trabajo contagioso luego puede ser una melodía muy sencilla o puede ser algo verdaderamente que que haya sido un misterio su salvación y su recuperación pero ahí queda y muchas veces algunos amigos míos me decían tú sigue en el sentido de que ahí queda lo editado ahí queda quedará una copia en la biblioteca nacional quedará una copia mientras no haya una bomba atómica que nos que se acabe con todos pero ahí queda lo hecho y trabaja trabaja y lo publicado queda y los autores al final son todo lo que han escrito o lo que han interpretado y nada más porque los demás pasaremos y pasará todo la personalidad pasa queda la obra pero la obra cargada de humanidad eso es un poco un pensamiento un poco a la pluma ahora mismo y un poco improvisado pero lo da tu tono de voz suave y tu cariño algo en este programa y haber buscado otros invitados que hablaran y todas tus palabras es lo que me ha inspirado esta reflexión muchísimas gracias de verdad de corazón y antes de terminar tenemos a un chico muy joven también que nos ha mandado un mensaje que por favor que quería porque desde que te escuchó creo que fue en Sevilla en el 2016 está con la música antigua que cuando se ha enterado que hablábamos contigo quería mandarte hasta unas palabras y todo este chico joven él se llama Ivo y vamos adelante gracias buenas tardes Miguel Ángel Eduardo y a todos los radioescuchantes de Tan Naturales como tú y de Radio Alcalá en primer lugar quiero agradecer a Miguel Ángel por darme esta oportunidad de mandar un saludo y mostrar mi respeto y mi admiración a uno de los grandes pilares de la música antigua hace unos años creo que sobre el 2016 o algo así tuve la oportunidad de ver a Eduardo Paniagua aquí en Sevilla la noche de los los jardines del Alcázar y bueno fue algo completamente mágico y lo que es el destino ¿no? que quien me iba a decir a mí que poco tiempo después estaría interpretando algunas de esas canciones que conocí y que descubrí de su mano así que solamente me queda agradecer por la labor que realiza que por supuesto es muchísimo más que interpretar esas canciones del pasado que afortunadamente están ahora más presentes que nunca y por supuesto si se me permite pedir a Luna y ver eso que algún día más pronto que tarde pueda coincidir en el escenario con él porque si mágico es verlo como espectador imagino que tiene que ser mucho más mágico vivirlo junto a él en el escenario así que muchas gracias y un saludo para todos Eduardo pues desde Alcalá de Guadaira te abrazamos telepáticamente yo espero que muy prontito podamos vernos y disfrutar de una buena conversación y disfrutar de tu música muchísimas gracias súper agradecido estoy lleno de emoción de verdad Eduardo pues muchas gracias a ti que me has dejado este espacio y me has puesto esa especie de alfombra para poder hablar y poder decir un poco entrecortadamente algunas tonterías y algunas cosas de corazón muchísimas gracias de verdad por tu atención un abrazo muy grande Eduardo gracias en Radio Guadaira con Miguel Ángel Barcelona porque somos tan naturales como tú todos 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 de 2020 que canta 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 lombeli che non posso sangrar ma che tête canto vor размontader por via che mi dicessi sola 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 non le campane a nona Nú le campana no na soñí quien va a lo tuó O se campo y lo rojo Si yo trajo Si yo trajo su tostó 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 Hola amigos, hoy les quiero enviar un mensaje a Miguel Ángel Barcelona y decirles que somos tan naturales como tú. Pues llegado este momento, Paco, muchísimas felicidades. Hoy es el Día de los Franciscos, a todos los Franciscos, felicidades de tan naturales como tú. Para mí es un placer de nuevo retomar este micrófono en Radio Guadaira, en las ondas de Radio Guadaira, para llevarle a todos los oyentes, como siempre decimos, un poquito de conocimiento al bienestar, al bien ser humano. Pues desde estos ventanales que ya está anocheciendo, Paco Valiente y Miguel Ángel Barcelona les emplazan hasta la semana que viene. Un cordial abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!